Y nada muchachos, voy a... vamos a finalizar aquí, aquí la reacción al tema de Miare, pero nos podemos quedar un poquito más, ¿no? Nos podemos quedar un poquito más conversando, no pasa nada. Hemos tocado Mua RG1 con Aura On Play y Miare, ¿sí? De ahí cuando pueda ya corto los fragmentos... Ah, en verdad, ¿lo puse para grabar? Sí, apenas vamos una hora. Vamos una hora. Vamos una hora y la otra vez en la madrugada empezamos a las 3. A las 3 de la mañana, bueno, fue sin querer, pero digamos que se extendió bastante porque al momento que comenzaron a entrar, pues me gustó. Me gustó y tocamos bastantes cosas que no tenían nada que ver con el salseo. Nada que ver con el salseo, pero aún así salió algo bonito. Y nos quedamos hasta como las 5, ¿no? 5 y media. Porque el directo demoró 2 horas y media, más o menos. Y eso que hubiese podido demorar muchísimo más. Pero bueno, si hubiésemos empezado más temprano, pues nos tardábamos más, pues, ¿no? Llegué una hora tarde, rayos. No te preocupes, Jonathan, lo voy a subir. Lo voy a subir así ahí no te pierdes de nada. ¿Qué dice? Vamos a leer un par de comentarios, ¿sí? Alancito, para la próxima intentas usar audífonos que así se arregle el problema. Sí, porque veo que a muchos no les gusta, ¿no? O sea, yo lo probé. Yo ya sabía que se iba a escuchar con el eco, pero para mí como que no me era tan fastidioso, tan incómodo. Entonces dije, pues, no queda de otra, pues, ¿no? No queda de otra y creo que no suena tan malo. ¿Para cuándo su gameplay? ¿Te refieres a un video editado, Nori? No sé, posiblemente el lunes. Porque bueno, hoy estamos sábado. Voy a estar ocupado. Mañana tengo cumpleaños. Obviamente con los cuidados necesarios. Entonces el lunes. El lunes comenzaré a subir videos, pues, ¿no? O de repente mañana. No sé, si me animo a hacer un ratito directo. Pues no tendría nada de malo, ¿no? Para conversar un rato, no sé. Depende, ¿no? Porque yo me hago la idea también. Si hago directos seguidos, pues quizás se aburran. Quizás se aburran de que haga directos diarios o que haga directos más seguidos. Gracias, Jennifer Cruz. Muchísimas gracias por tu apoyo. En serio, se pasan ustedes. Hacen que me sanroje. Muchachos, ¿está bien, no? ¿Está bien la conexión? ¿No hay lag? ¿Se escucha perfectamente lo que estoy diciendo? ¿Cuándo haces directos jugando Among Us? Les digo que he jugado una vez. Una vez y... Me divertí. Me divertí. Jugué con algunos amigos. No voy a decir exactamente con quiénes. Pero sí la pasé bien. La pasé bien, me divertí. Pese a que al principio no entendía nada, sigo sin entender muchas cosas. Como aprenderme de memoria los... O sea, el mapa, los lugares. Pero... Sí me entretuve. Sí me entretuve. ¿Qué? ¿Se sigue escuchando eco? Me dicen, sí. Pero se escucha... ¿Se escucha en eco? Está good. Todo bien. Very good. Genial, panda. Te dije que cuando veo tu nombre me hace acordar automáticamente a Pander del juego Bass & Move. ¿Se han jugado el juego Bass & Move? Que es de baile. Estos juegos salieron antes incluso que Dance Revolution. En el que salen personajes como Heat, como Comet, Shorty, Gas O. Bueno, hay personajes que se llaman Pander y es el enemigo final, ¿no? De Bass & Move 2. No hay eco. Qué bueno. Qué bueno. Hay algunos que dicen que sí y otros que no. Me parece solo al tío eco. Mucho eco. Mucho eco. Entonces sí hay. Ah, ya. Claro. El eco solamente se escucha cuando reproduces los videos. Claro, ahorita no estamos reproduciendo nada. Así que todo bien, pues, ¿no? Todo bien. Es el boomer favorito de YouTube. Gracias, amigos. Sweet advice. ¿Por qué? Porque la grabación toma el audio del video y toma el audio del micro. Ah. Claro, sería eso, ¿no? Pero, ¿cómo podría escuchar el video si no pongo los parlantes? Pues, ¿no? No se escucharía. Tengo que prenderlo. Entonces, necesitaría de audífonos. Claro. Con audífonos vendría a cambiar la cosa. ¿Has jugado alguna vez Outglass? No, no le he jugado a la verdad. A ver, tienes que entender que se oye un poco boomer. Y, pues, el último año he estado algo inactivo de los videojuegos. Pues, ¿no? Que sí los puedo conocer. Los puedo conocer porque son tendencias, pues, ¿no? O porque muchísima, pero muchísima gente habla de ellos. Pero no, no los he jugado. Si te digo que Among Us voy jugando una sola vez. Una sola vez. Cuando era más jovencito, sí te digo que he jugado bastantes videojuegos. Pero más que todo del modo retro, ¿no? Ustedes ya verán. Los gameplays que pongo en mis videos editados, pues, son... Yo los he jugado. Yo los he jugado y, pues, me gustan bastante los juegos de modo historia. Pues, ¿no? RPGs no tanto, pero sí también he jugado un poco. Más me gustan los juegos de competencia modo de historia. Por eso necesitas los audífonos a la anzita. Exacto, porque se paran las salidas de audio. Sí, lo comprendo. Lo comprendo. Ya no me lo digan más, por favor. Por favor, ya no me lo digan. Me siento culpable. Me siento sucio. Me siento cochino. Asqueroso. No sé, porque siento que les estoy fallando. Que no les estoy dando lo mejor que... Lo mejor que se merecen ustedes. Tres turitos después me quedo en la denuncia por calumnia por hacer el trabajo de hater por el anime. Tío Echo. Ahora me van a decir Tío Echo. Acá hay un café. Un café marca Echo, ¿ah? Fíjate unos cuantos comentarios arriba. Ahí Gek había dicho cómo arreglar el Echo. ¿Ah, sí? ¿Que Gek ha estado acá? No me he fijado. No me he fijado. Me di cuenta de Jesus, pero no lo había visto. A ver, un momentito. Ay, no lo encuentro. No lo encuentro. No lo encuentro. Bueno, de ahí quizá lo pueda revisar como... ¿Circus? Si me preguntas el juego de Circus de los juegos incorporados de Nintendo. Sí, sí le he jugado. Este que empieza con la musiquita. Esa, ¿no? Sí, sí, sí le he jugado. Mario Bros. Mario Bros. 2. Mario Bros. 3. Mega Man. Me gusta muchísimo Mega Man, muchachos. O sea, tanto los Mega Man de... Los Mega Man en el que batalla con el Dr. Wily o Willy, como le quieran llamar. Y los Mega Man X, que batalla contra Sigma. Épico ese juego. De Circus. Sí. Bonito. Bastante, bastantes juegos, este... Del cual, pues, reflejan nuestra infancia, pues, ¿no? Para los treintañeros. ¿Alan podrá quitar el eco a los treinta y dos años? Claro que sí, Poet. ¿Y cómo no me voy a acordar de ti? Me acuerdo de prácticamente todos. De Dimitri, DBSK-Ot5. Mets, official. El señor G. No sé por qué al ver señor G me vas a acordar a Dama G. Disculpa, no tiene nada que ver, pero... Por la G, ¿no? Por la G me acuerdo de Dama G. A ver, cuando quiero escribir en el chat, se la G también un poco. Oli, ¿qué voy a escribir acá? Oli, boli, troli. A ver, más cosas escribo, más se la G. ¡Ey, de Enter! Le he dado Enter hace buen rato. Necesita más potencia la computadora, ya vi. Necesita más potencia. Ah, ya que me habían preguntado algo de M.A. Man, creo. A ver, pero un momentito. Pucha, pero ya se la G un poco más. Creo que voy a comenzar a cerrar cositas. Voy a cerrar esto. Esto también. Muchachos, y no se aburren, no se aburren de nada más escuchar una voz. O sea, no me están viendo. No ven mi hermoso rostro. Mi preciado cuerpo caribeño. O sea, no lo ven por nada del mundo. No se aburren así. Al menos, por ejemplo, si ven un directo y tocaré, pues lo pueden ver, ¿no? Al moverse, lo ven a Javi, lo ven a Shur. Pero yo estoy haciendo un directo y no... ¿Me sienten? No sé. Y si decimos señor D... No, es que el señor D ya sabemos quién es, pues, ¿no? Pero yo no tengo problemas en decir su nombre. El que tenía problemas diciendo su nombre era... Era Láser, me acuerdo. Porque él la tenía bajo esa definición. Bajo ese concepto, el señor D. Computadora a nivel LATAN. Sí, computadora a nivel LATAN. Qué triste, ¿no? Necesita más potencia. PC, acción turbo. Pero como les decía... ¿Les es indiferente que nada más escuchen mi voz? Porque fijo, ¿ah? Cuando yo haga directo va a ser algo así, pues, no... ¿Para qué mirarme a mí? Le vemos la cara a tocaré. Bueno, cuando digo que le ven la cara a tocaré... Me estoy refiriendo a que ven un cuerpo a una persona. A una persona que está ahí enmascarada y al menos se mueve, pues, ¿no? Se mueve y le pueden sacar memes. Porque yo he visto. Yo he visto que le han sacado un par de memes. Paule, Paule, creo que le ha sacado. A Shur, ni qué decir. Le han sacado hartos. Por eso hay Shur... Tío Shur, out of context. Pero conmigo no pueden hacer eso. A mí me pueden sacar nada más clips. Clips en audios. Como Paule me ha sacado uno. Del cual se entiende como que a mí me están metiendo algo. Algo raro. Claro, me refiero a que pueden ver a una persona, pues, no enmascarada, que al menos se mueve. Que pueden sacarle cositas, memes. Cambio a mí, no, pues. Te sacaré de contexto. Ya lo han hecho. Ya lo hizo Paule. Ya se te adelantó. Pero... Sí, es que cuando uno quiere sacar las cosas de contexto es muy sencilla, pues, ¿no? Se corta un fragmento. Un fragmento pequeño en el cual, pues, se puede entender de muchas maneras. Una persona que no está familiarizada con el tema o no ha seguido el tema de fondo, pues, escucha esa parte nada más y piensa que te estás refiriendo a otra cosa. La había puesto Paule. Sí, pero ahorita no sé por cosas del destino. Ahorita, eh... No sé por lo que estará pasando mi estimado Toca, pero dijo que se iba a mantener ausente por unos días o por unas semanas. Quién sabe el tiempo que necesite. Y le... Yo le escribí un mensaje, pues, deseándole lo mejor. Y, pues, que lo estaremos esperando con los brazos abiertos. Yo no tengo problemas con nadie, muchachos. Ya eso lo he repetido en muchas ocasiones. Ay, 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 me decían que el WUWU era nada más unas caritas, ¿no? Pero yo creo que... Yo creo... Que lo hacen bajo otra intencionalidad. Ay, que lás cada vez que escribo. WUWU! Husky. Les comenté que tenía una perrita que se llama Husky. Lo digo para que no se confundan con el usuario, porque hay un usuario que se llama Husky. Yo tengo una perrita que se llama Husky. Así que si en algún momento me escuchan diciendo... ¡Husky! ¡Ey! No corras por aquí, no corras por allá, no hagas esto, esto que el otro. Me podría estar refiriendo, más que todo, a mi mascota, ¿sí? Tío, pero no me es indiferente si solo se escucha su voz. Si comentas algo interesante, la mayoría de youtubers de videojuegos en YouTube son más entretenidos sin cámara. Pues sí, ¿no? Me imagino que sí. Por ejemplo, en el directo pasado estábamos hablando de muchísimas, pero muchísimas cosas que no tenían ninguna relación con el salseo. Estábamos hablando de películas, estábamos hablando bastante del Chavo del Ocho, ¿no? Estuvimos hablando bastante del Chavo del Ocho, de los capítulos del Chavo del Ocho. De quién me parecía mejor personaje, de los Simpsons, de Dragon Ball, de Caballeros del Zodíaco. Es un flop nada más, ¿no? Sí, la gente confunde mucho el término flop con spam, pues, ¿no? El spam más que todo se hace con propósito de así... ¡Ay, disculpen a mi perrita! De así obtener relevancia. De relevancia, por ejemplo, con un video o con un material, el cual tú quieras repercusión, quieras así obtener, como quien dice, ganancias. Claro, no precisamente eso. No precisamente eso, pero mayormente es así. Mayormente es así. ¿No? De que spames, por ejemplo, un link. Un link del cual quieren ver... Quieren... O sea, lo haces con el propósito para que vean tu video. Cambio el flop, lo haces con la intencionalidad de hacer repetitivo un comentario que no viene al caso, ¿no? Como el wugú, el wugú, y no pasa nada. Pues no, no estás buscando un beneficio en sí. Solamente estás buscando trolear. Estás buscando trolear o estás buscando cachondear, pues, ¿no? O sea, se ha dicho que hay bastantes tipos de spam, ¿no? Como el spam ninja, que se estaba diciendo. Ah, sí, sí, escucho ese comentario. No es spam, es otro tipo de spam. Se ve bobo, ¿no? Se ve bobo ese comentario. Pero, bueno, hemos entendido qué era lo que quería decir. Pues, ¿no? El spam ninja se refiere a cuando tú supuestamente spameas un video, por ejemplo, ¿no? Hablando de YouTube. A canales más grandes, por ejemplo, que yo spamee mi contenido. Pongo el link en el canal de Abramplay. O en el canal de Luisito Comunica. No sé si ustedes habrán visto esas personas que copian y pegan un comentario grande. Que dicen que han estado luchando por ser YouTubers. Que la gente los ignora. Que la gente no los quiere. Y que por eso necesitan mucho apoyo, ¿no? Copian y pegan a cada momento. Entonces aparece el video de un YouTuber grande, por ejemplo, de tu Cosmópolis. Y comienzan a spamear con ese comentario. Sí, está mal estructurada esa idea. Si te refieres a que no es spam, es otro tipo de spam. Pues, es... La primera parte contradice a la otra. Tendría que haber dicho... No tendría que haber dicho no es spam. Simplemente hubiese dicho es otro tipo de spam. Y se hubiese olvidado a otra parte. Se hubiese olvidado a la primera parte. Pues, ¿no? Porque está contradiciendo. De esos hay muchos en el canal de Luisito. Sí, en el canal de Luisito Comunica. Yo he visto bastante en tu Cosmópolis. En el canal de tu Cosmópolis. Me imagino que en el canal de Dallas. O en el canal de Yao Cabrera. En el canal de Windy. Habrán bastantes de esos. Muchachos, no sé si les he comentado que yo tengo otro canal. Otro canal. El cual tengo un video. Y ahí explico cómo es que lo tuve. O cómo es que me di con ese canal, ¿no? Si no están suscritos, pueden suscribirse. Es soy Alan y no García. Soy Alan y no García. Sí, en mi Cosmópolis. Me dicen que ese canal. A ver, si recordamos. Todo esto de los plagios, ¿no? Recordando lo que ha pasado con Turbo y Rock Papership. También me he acordado de tu Cosmópolis. Porque no sé si ustedes conocerán el canal de... ¿Cómo se llama? Soul, Soul, Soul. ¿Cómo se llama el canal completo? Ya se me fue. Ahí voy a buscarlo, ¿ya? Ah, ya. El mundo de Soul. El mundo de Soul. Soul, pues, hace un tiempo culpó a tu Cosmópolis de haberle copiado una teoría. El canal del mundo de Soul, pues, se basa en teorías. Y por mucho tiempo abarcó toda la temática de Shrek. Entonces, ¿para qué, ah? Muy bueno su contenido. Muy buenos sus videos. Y, pues, lo que hacen muchísimos de los canales grandes, pues, es tomar cosas de... YouTubers más pequeños. Y lo plajean, pues, ¿no? Lo plajean de algún modo. O se basan en todo el video de otro YouTuber para hacer su propio video. ¿Y quiénes son los que ganan mayor repercusión? ¿Quiénes son los que obtienen mayores ganancias? Pues, los canales más grandes. Pues, ¿no? También hubo problemas con Doctox. Hubo problemas con... Otro canal que se llama Somos Gips. Este se basa más que todo en cómics. De Marvel, de DC. También tuvo problemas. Dimitri. Hablaba de tu Cosmópolis. Y hay otro que se llama El Mundo de Soul. El Mundo de Soul. Lo voy a escribir ya. Otro. Doctox si me imagino que lo conocen, pues, ¿no? De hecho, de hecho, de hecho, Soul hizo un cameo en toda la metida, en toda la metida, en toda la polémica de Dross. O sea, la movida que tuvo Dross con Javi Oliveira. ¿Por qué? Porque Soul ahí cometió el error de defender a Dross cuando creo que no se informó lo suficiente. Pues, ¿no? Porque creo que está bien dicho que Soul es un youtuber que aprecia bastante a Dross porque hace contenido parecido. Pues, ¿no? A veces, a veces. O sea, Soul se hacen hacer teorías de películas como Shrek, les digo, Ratatouille, La Era del Hielo. Con La Era del Hielo también le fue muy bien. Pero también hace una que otra, que otra, uno que otro video hablando de conspiraciones o de cosas así que encajan muy bien con su voz. Y tú lo puedes ver como algo perturbador, ¿no? Su voz como que inspira algo de miedo para muchos. Y él es muy, sí, se le ve como que es muy fanático de Dross. Entonces, él abogó. Abogó por Dross en cierto momento. Eso fue en Twitter. Y, pues, hubo una pequeña movida con Javi, pues, ¿no? Por suerte, creo que Soul hizo bien y ya no habló más al respecto. Yo creo que le avisaron o le dijeron, ¿sabes qué? No te metas en esto. La vas a cagar. La vas a regar. Entonces, mejor vuelve a lo tuyo. No vuelvas a opinar. Yo creo, yo creo que alguien le avisó o él mismo se habrá dado cuenta de que no era buena idea abogar por un tercero. Pese a que tú puedes querer a alguien, ¿no? Te puede caer bien un youtuber o te puede parecer que hace un contenido de las mil hostias. Pero eso no tendría nada que ver con... Eso no tendría nada que ver con cómo puede ser esa persona, pues, ¿no? Fuera de su contenido. Entonces, ahí Soul hizo un cameo, ¿no? Pero su contenido para qué? Ah, muy bueno. Muy bueno. Y con tu Cosmópolis, pues, ¿qué diría? Está creciendo bastante y sube tres o hasta cinco videos diario. Pero es que ellos ya son como una empresa, son una organización porque son varios. O sea, Marco Antonio es como quien dice la cara, ¿no? La imagen de tu Cosmópolis. Porque él se le escucha, pues, ¿no? Él es el locutor, él es el que comenta cada video. Pero él ya tiene un equipo. Ya tiene un equipo y por eso suben tres o cinco videos diario. Que no son muy largos, ¿no? De cinco minutos, de tres minutos a veces, de diez minutos. Y a veces lo hacen tan rápido que uno dice, ¿no? ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? Bueno, me voy a Lancito Florenciano. ¿Por qué Florenciano? Recién estoy leyendo ese comentario. Tengo que ir a ver, no way. Bueno, cuídate, Mets Official. Un gustazo. Dross dijo que le agradaban o que le gustaban los furros. No sabría decirte, ¿eso ha dicho? ¿Y a ustedes les gustan los furros? A mí me va y me viene, ¿no? Me va y me viene. Por ejemplo, si tuviese un fanart en modo furro, pues, no pasa nada. Me reiría, creo yo. Me reiría. Sí, yo también me estoy preguntando, ¿por qué Florenciano? Tío Florenciano. ¿Me explica, por favor? ¿Me explica por qué Tío Florenciano? O sea, sí entendí lo del Tío Eco. Lo del Tío Eco por esta cagada, pues, ¿no? Pero no entiendo el florenciano. O sea, me van y me vienen los furros. Pienso que a veces, pues, se ven bacán, ¿no? Se ven geniales, pero, o sea, pues, puedo vivir sin ellos, pues, ¿no? Y si hay un fanart en modo furro, pues, a Strakow creo que le hicieron uno. Creo que le hicieron un fanart en modo furro. No, no, yo no estoy diciendo que me hagan fanart furro. No, no estoy de que digo eso. Solamente estoy de que digo que me hagan y me viene. Hay un comercial de rastrillos para afeitar con un furro. Tiene que haber, sí. Es que también se volvieron bastante relevantes, pues, ¿no? De hecho, el rubio estuvo un problema con los furros. Le hicieron... Bueno, es que en sí no era furro. Le habían hecho un dibujo, o sea, un fan, obviamente. Él lo estaba chequeando en su directo. Y él hizo una especie de broma, pues, ¿no? De que como estaba medio indignado, así, medio incómodo por ese dibujo, que no era furro. Porque los furros son como perros en forma humanoide, pues, ¿no? Por ejemplo, buscaríamos uno. ¿O no? Me da una flojera. Pues esto, ¿no? Así más o menos son los perritos. Aquí hay otro. Así, pues, ¿no? Y el dibujo que le habían hecho a Rubios no era nada parecido. Estaba en forma de dibujo. No en forma de humanoide. No en forma de humanoide. Pero bueno. Qué increíble. Alan es un furro. No, yo no soy un furro. Vistars. Como una especie de furro, dirías. ¿Alguien ha visto Vistars? Yo le perdí el hilo. Le perdí el hilo. Mis amigos sí que se lo han visto completito. Me acuerdo, ¿no? Cuando decían... ¡Arrete, trampa! ¡Maximizar! ¡Optimus! ¡Maximizar! Puede ser lo que él quiera cuando quiera. A ver, muchachos. Nosotros podemos ser lo que queremos ser. Solamente está en... Todo está en el espíritu. En la fuerza. La fuerza y voluntad. ¿Podrá lanzar furro a los 32 años? ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! Oye, me he dado cuenta que... Uno que menciona una palabrita... Y ya como que se vuelve, no sé... Se vuelve repetitivo y... ¡Pum, pum, 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 pum! Como empezaron con el wugú, ahora con los furros. Ahora no me van a soltar con los furros. ¿Cuál es posible, muchachos? Párenle. Yo soy medio furro. ¿Por qué lo dices, Dimitri? ¿Por qué eres medio furro? ¿Por qué no puedes ser completo? Sí, León, porque lo poco que vi es que... A ver... Para esos tiempos... Ver esa clase de contenido, esa clase de... Bueno, no voy a llamarle dibujos... De programas... Pues daba de qué hablar, pues, ¿no? Pero sí, les digo que no me la he visto completa. No me la he visto completa, pero sí tengo algunos amigos que se siguen al pie de la letra. Ese y otras cositas más que... Yo me digo... ¿En serio? ¿En serio, crack? ¿Cómo es posible? ¿Cómo puedes ser tan fanático? Pero cada quien con lo suyo, pues, ¿no? Alan el furro. ¿Alan puede decir una palabrita tranquila a los 32 años? Creo que bastantes, pues, ¿no? Un furro madreno. ¡Ah! Ah, cierto que algunos... Algunos no simpatizan con los furros, pues, ¿no? Les parecen como algo apestoso, ¿no? A mí no. A mí me da igual. Son palabras... Palabras controversiales. Y es un poco gracioso hacer comentarios al respecto. Lo que pasa es que son muchos... Y se toma tedioso. Sí, ese es cierto. Pues, ¿no? Porque uno puede tener una idea... Y la puede soltar. Y no va a pensar que el otro también va a decir lo mismo. Pues, ¿no? Y como se menciona, pues, claro. Todos sueltan... Todos sueltan la misma idea y ya se vuelve repetitivo. Pero no, no pasa nada. Lo estaba diciendo de broma nada más, muchachos. Pueden seguir con sus... Con sus furradas. Pero sí, tienes razón. Hay algunas personas que ven el tema de los furros como algo, pues, federal. Pues, ¿no? Sí tengo Instagram. Suíbenlo, Fais. Ahora vamos a entrar, pues, un ratito, ¿no? Uy, qué burro. Mira. Aquí tengo este, ¿sí? Alancito lindo. Más que todo subo fotos, pues, de mis... Creo que lo voy a poner por acá. De algunos fanarts. Por ejemplo, tenemos a Mónico Gutiérrez. Tenemos a Fran Zeta L. Un saludo para ti, amigo. También un saludo para ti, Mónico. Donatello. Y tengo algunas fotos ya más antiguas. Pues, ¿no? Más antiguas. Miren. Del año 2009. Por ejemplo, esta. Del año 2009, muchachos. Tócate los huevos. Y estas son otras fotos cuando yo... Les comenté en mi directo pasado que yo tenía dos grupos. Dos grupos actorales. Uno era de terror y el otro era de comedia. Pues, aquí tengo algunas. Pues, ¿no? Miren a este capo. Aquí estaba interpretando a John Travolta, por ejemplo. A ver, si no... Si no me siguen por Instagram, ¿qué esperan, pues, muchachos? ¿Qué esperan? Están que se pierden de lo mejor. Miren este payaso. Miren esto. ¿Qué es esto, señores? ¿Qué es esto? ¿Qué clase de ejemplo estoy dando aquí a los muchachos? Obviamente... Obviamente no estaba prendido, muchachos. Les confieso que yo ni siquiera sé fumar. Pero estaba interpretando a un pandillero. Y tengo más. Sí, por ejemplo, este es otro. ¿Se llega a ver? Este soy yo, por ejemplo. Así se visten más o menos las pandilleras de... De... Por mi locación. De mi país, pues, ¿no? Así con la capucha. Con esta clase de shorts. Con estos... Con estos polazos, ¿no? Que te llegan hasta... Hasta las rodillas. Ay, bonitos tiempos, muchachos. Bonitos tiempos. Que creo que nunca regresarán. Esto no. Esto es censurado, muchachos. Aquí me disfrazo de un demonio, por ejemplo. Estoy aquí actuando en un cementerio. En un cementerio. Y me subí... En lo alto de una piedra, pues... Para agarrar por sorpresa, ¿no? A... A los visitantes. Estaba haciendo un papel. Alan puede ser mafioso a los 32 años. Alan, ¿eres parte de los guachiturros? No, no. No, no. Era un papel. Como les digo, yo tenía... Yo tenía dos grupos actorales. Uno era de terror y otro era de comedia. Con las dos las pasé geniales. Con el de... Con el de comedia, podría decirles que estábamos en... Haciendo grabaciones así... Tipo al estilo en... Enchufe TV o... ¿Cómo se llama el otro? Backdoor, ¿no? Backdoor, pero... No salieron a la luz porque... Pasaron muchas cosas. Pasaron muchas cosas que se las comenté en el directo pasado. Ahí, otra vez ya. No tengo más, pues, ¿no? Ahorita les comento. Ahorita les comento un poco. Alan puede fumar por... No, no, pero no estaba prendido. No estaba prendido. Solamente era para hacer el número de pandillero. De pandillero. Creo que... ¿Cómo me decían ahí? El Jordi, el Jordi. Sí. Pero posiblemente si hubiesen sido subidos esos videos... No hubiesen entendido al 100% todo lo que decíamos... Porque estaban en base a las jergas peruanas. Y pues... Es como que yo escuche, no sé, pues... Las jergas, no sé, de los chilenos. Y no voy a entender todo, pues, ¿no? Todo lo que dicen. Y ya. Y más que todo fanarts, pues, ¿no? Fanarts. Este, mira, de los salseros. Aquí está mi cabeza. Marute Fiel. Tokarek. Stryakov. Fokusito. Poquísimas. Esta foto nada más que tengo aquí. Las demás son... Son fanarts. Y bueno, está aquí. Pero bueno. Aquí tienen el nombre, sí. Por si están interesados. O por si... Si se les apetece, pues, ¿no? Síganme también en Twitter. En Twitter, este... Es gratis, muchachos. Estamos creciendo bien. ¿Cuánto tiempo vamos? De Dark Black. Alan, fuiste a Tornopor. A ver. Tengo un... Tengo una grabación... Que no se las voy... No se las voy a enseñar. Porque... Tengo una grabación en la que hago el papel de un... De un tipo... Que está con una chica. Nos grabamos. Nos llegamos a grabar. Que estábamos en la cama. Y pues... Bueno, ¿no? Habíamos hecho, ya saben... Ya saben qué. El delicioso, pues, ¿no? Entre comillas. Y luego... Luego yo veo una foto... A mi costado... A un muchacho. Ay, no sé si contarles. Me da un poquito de vergüenza. Me da un poquito de vergüenza. Quizá pueda subir ese video. No sé, ¿ah? Pero... Es que... No tiene nada que ver con el salseo, muchachos. No tiene nada que ver con el salseo. ¿Para qué subiría ese video? No lo podría subir a mi canal. Porque no tiene ninguna relación. Alan, no. Alan, pueden ser Johnny Sims a los 32 años. A ver, muchachos. ¿Qué es lo que están viendo? Ahorita, ustedes. Gracias, Nacho. Eres muy amable. ¿Qué es lo que... ¿Qué es lo que están viendo ahorita? Debe haber... Debe haber cierto delay. Porque ahorita ya volvimos a... Bueno, a la ventana principal, pues, ¿no? Ya, como comentaba... Es que no sé si contar... Como decía... Yo estaba en la cama con un... Con una chica... De la cual habíamos hecho supuestamente el delicioso. Veo una foto a mi costado. De un tipo, pues, ¿no? Y yo dándomelas, pues, ¿no? De muy conquistador. Le digo, este... Amiga, ¿quién es este? No me digas que es tu enamorado. Ja, 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 ja. Me comienza a reír, pues, ¿no? Sacando... Sacando picor, así. Para que... Como haciéndome... Como haciéndome el muy importante. Y luego ella me dice... No tantito. Soy yo antes de la operación. Entonces, el chiste era... El chiste era que yo había tenido relaciones con un... Con un tran. Trans. Entonces, al enterarme, pues... Como que comienzo a vomitar en... Abajo de la cama. Un corto pequeñísimo. Creo que dura un minuto, dos minutos, nada más. Pero algo gracioso. Algo gracioso. Quizá lo pueda subir, ¿ah? Quizá lo pueda... Quizá lo pueda subir, no sé. No sé. Un día. Me he interpretado también como... Como han visto en las fotos, pues, ¿no? A un nerd. En el que... Estamos en una fiesta. Este sí nos salió al aire. Me hubiese gustado que lo hubiesen... Que... Que lo hubiesen terminado. Pero sí me acuerdo. Estábamos en una fiesta. Y, pues... Mis amigos, o bueno, mis compañeros de ahí, pues... Se me acercan. Y me dicen que cómo estoy. Y yo estoy ahí con mi vasito. Con mi vasito y mi sorbetito, ¿no? Tomando mi lechecita. Al momento que me preguntan cómo estoy. Yo les digo, ay, más o menos. Aunque preferiría estar en mi casa viendo Naruto. Algo así es lo que les respondo, ¿no? Como diciendo que yo no estoy hecho para las fiestas. Sino que preferiría estar haciendo cosas de nerd. O cosas de niñato. ¿No? Entre comillas. Pues no, porque a la final yo puedo ver Naruto. Y puedo tener mis 30 años. Y no pasa nada. También puedes... Ya. Y entonces... Entonces ellos usan una especie de USB mágico. El cual me transforma de lo que era un nerd a un John Travolta. Entonces como que me vuelvo supuestamente un papi, ¿no? Y tengo que cambiarme. Tengo que cambiarme de vestuario, de look. Y entonces saco a bailar a una de las chicas de la fiesta. Y pues... No sé. Fueron cositas muy bonitas. Fueron cositas muy... Cosas que van a quedar marcadas. Pues, ¿no? Van a quedar marcadas en memoria. Algunas sí fueron grabadas y algunas las... Y algunas las tengo. Pero no vienen al caso para el canal. Pues no, no tienen nada que ver con el canal. Los videos de salseo. Entonces no podría subirlo en ese canal. Aunque... Aunque... Ahora que lo pienso, carismán. Carismático. Ah, sí. Miren. La verdad, Diana. Ahora que me lo dices. Yo creo... Por un video que... Por un video que se grabó. Que fue hace como 8 años. Sí podrían... Podrían hasta cancelarme, creo. Ajá. Pero no. A ver. Si lo visualizamos. Bajo el... Bajo el contexto de que era una actuación. Que era... Que era un número. Un... Un número cómico. Así como hacen, pues, ¿no? En Chufetv. Como hacen Backdoor. Pues se sobreentiende. Se sobreentiende que es... Que es... Una parodia. O es un... Es algo que tú entiendes de que no... No... Nada de eso es cierto, pues, ¿no? Hay uno en el cual yo estoy con un amigo. Me está llevando a su casa. Entramos. Hay una... Hay una chica. Esa chica es su hermana. Y, pues, me llama la atención esa chica. Entonces, yo comienzo a mirarla fijamente. Su hermano, pues, no la trata muy bien. Que digamos. La echa de la sala. Para nosotros, supuestamente, ponernos a jugar. Videojuegos. Pero... Eh... Mi amigo había olvidado de comprar las cervezas. Pues, ¿no? O comprar cocina. Sí, eran cervezas, creo. Entonces, él prefiere ir. Primero yo le digo que voy a ir. Pero él me dice que no. No, no. Yo voy. Yo voy porque tú eres muy tonto. Entonces, él va y me deja solo con su hermana. Su hermana se va al baño. Y yo, pues, como que aprovecho. Aprovecho de tratar de husmearla o de escucharla. Y en eso, pues, tengo, no sé. Tengo un desliz cerebral. Que comienzo a imaginarme. ¿Por qué cuentes esas cosas? Que comienzo a imaginarme, pues, a la chica que está haciéndome como una especie de striptease. Y, pues, ahí nomás se las dejo, muchachos. Ahí nomás se las dejo. Ahí nomás se las dejo. Quizá un día lo suba, no sé. Pero, de repente, de repente muchos se agarrarían de eso para intentar funarme, ¿no? ¿Qué digo? Es un número. Es un número, León. Es un número. Cuando estaba en mis tiempos de actuación. Cuando estaba en mis tiempos de actuación, pues, hacían, hacíamos números cómicos. Pues, ¿no? Hacía el estilo de chupes de bebé. A mí me gustaba eso. Me gustaba bastante el tema de la actuación. O sea, yo he estudiado administración, pero eso no quita que también me llamaba bastante la atención el tema de, el tema de la actuación, de darme a conocer con algunas cosas que hacía. ¿Dónde lo haces con la... No, no, no lo vas a ver de Dark Black. No lo vas a ver. Obviamente era una chica. Era una chica, pero el contexto o la trama explica de que yo la había hecho, pues, con un trans. Pero en sí era una chica, pues, ¿no? Pero supuestamente eso se entendía cuando yo veía la foto, ¿no? La foto de un chico. Es ahí cuando me dice, no, soy yo antes de la operación. Pero ya. ¿Qué tal, Max? ¿Cómo estás? Max Bloodstone. Un gusto, un gusto tenerte aquí. Abrazos cordiales. Abrazos al estilo Osaro. Pero vamos a dejar ese tema aquí, sí, muchachos. No. No. ¿Por qué eres así, amigo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eres así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No espames. No me espames ese nombre. Y ya, pero fue hace mucho tiempo. Fue hace como 8 o 7 años, pero subieron esos... Para grabar esos videos. Para grabar esos videos, para editarlos y subirlos a la plataforma. Uh, se demoraron bastante, como 2 años. Pero nada, todo era actuación, pues, ¿no? Que la pasé genial. No, no me espames, no. ¿Cuántos somos, verdad? Ahora, un momentito. Escribe brujas en vez de brujas. No te voy a perdonar. No te voy a perdonar, amigo mío. Lo siento. Lo siento. Desde ahora estás muerto para mí. Veo que muchos se conocen, pues, ¿no? Y platican entre ustedes también. Eso es lo bonito. Estamos leyendo comentarios, ¿sí, muchachones? No sé, panda, no sé. Estaba pensando subir ese contenido, pero no sabía a qué canal. Porque he tenido a mi canal del salseo, pues, no tiene, como vuelvo a repetir, ninguna relación, pues, ¿no? ¿A qué venía? Aunque estaba pensando, si Karisman puede subir videos parodia en su canal que habla de salseo, ¿por qué yo no? Aunque él toca parodias, pero basadas en el salseo, pues, ¿no? Lo mío no tiene nada que ver ahí. Son las dos. Somos un chingo de albot. Montones. Alan, eres mi crush. Sí, Darth. Sí, Darth. No, todo bien. Todo bien, sí. Comprendo que te quisiste hacer el gracioso de no pasa nada. Ah, sí, están. A ver, yo también voy a jugar poniendo mis emojis. Pero lo malo es que está muy lag conmigo. Quiero escribir algo. Y se lajea demasiado. Miren, por ejemplo, este poseído. Aso, que lag. Pues nada, ¿desde qué momento te fuiste, amigo José Torres? Estábamos hablando ahorita, pues, bueno, estaba aquí y les comentaba un poquito de qué solía ser muchos años atrás, pues, ¿no? Pero hace buen rato, ¿desde qué hora estás fuera? Ya sabes que hemos tocado el tema de MAURG1 con el trolleo que le ha hecho, pues, ¿no? Ahora un play y la movida de Miare. La movida de Miare con el tema de la ley de la V de género. Ay, no sé qué ha pasado ahora, ¿por qué está así? Ahora voy a tratar de ponerla de nuevo, ya, a ver, un momentito. La desventaja que tienen ustedes al no mirarme, al no verme, es que no saben a qué momento me puedo sentar. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Por qué ese aj? ¿Qué, está el aj? ¿Está el aj, está lento? Si me comí el pastel, ¿puedes creerlo que todavía no me lo he terminado? O sea, ya lo probé y está muy rico. Cuando subí ese... Bueno, ¿no? Esa especie de publicidad, que no me pagaron nada. Ya lo había probado y estaba bueno. Estaba bueno y se los agradezco muchísimo. ¿Cómo se llamaba? Sakura Cates. Estuvo bonito el detalle. Se basaron en el... Se basaron en el dibujo de Fran Zeta L. ¿Dónde te sentaste, Alan? No, Alan, ¿dónde te sentaste? No, Alan, ¿dónde te sentaste? Dijeron pastel y mal pensé. No, no, pastel se está refiriendo ahí al regalo que me dieron hace una semana, más o menos. Creo que lo tengo en mi Twitter. Este. Sí, porque este lo he publicado el 21 de noviembre. Fue un pastel hecho en fondant. En fondant, pues ustedes saben, ¿no? Que así decoran los pasteles con ese... Con esa pasta. Con esa pasta elástica que parece plastilina. Pero está hecho de azúcar. Estuvo muy rica. Relleno de chocolatito. ¿Por qué están que dicen eso de no, Alan, no te sientes ahí? A ver, quiero que me lo expliquen, por favor. Explíquenmelo. Explíquenmelo. Sí, pan, estuvo bonito, estuvo bonito. No me lo esperaba, la verdad. No me lo esperaba que iban a sacar un pastel así, o sea, con la tele. Bien detallado, pues, ¿no? Bueno, digamos que la tele que yo uso para mis videos, pues... No es la típica, pues no, no es la típica tele LED, sino que tiene sus cositas, pues, ¿no? Tiene sus botoncitos, marroncita, pues sí que me gustó bastante. Otra vez con lo mismo de Alan, no te sientes ahí. No entiendo eso de que... A ver, cuando te pregunté por el pastel, respondiste que no te lo comiste. O sea, que no me lo he terminado. Todavía quedaba un poco. Entonces eso quiere decir que te sentaste en la otra silla. Me están preguntando por lo otro, creo, ¿no? Ah, ya, ya, sí, sí, es lo que me estoy dando cuenta. Me están trolleando. Me están trolleando y recién me acabo de dar cuenta. Yo estoy pensando que me están hablando del pastel que me... Que me dieron. Me están hablando de un meme. ¿No conocía eso? O porque... O están hablando porque le he aplastado. Le he aplastado sentándome. Y por eso está más o menos planita. ¡Claro que me confunden, pues! ¡Claro que me confunden! Están confabulando contra mí. A ver. ¿Pero dónde está? No lo veo. No lo veo. Están que se burlan de mí. Están que se burlan de mí. Ya no juego. Ya no juego. Me voy a picar. Me voy a picar con las cosas que me están diciendo. Están que se mofan. El chiste es de una pregunta la cual es... Si hay dos ideas, una tiene... Ya. Una tiene un M, reproductor masculino, y la otra un pastel. ¿Qué? Ya, ya, ya. Pero yo no había... Ah, bueno. Si este es un meme, pues primera vez que le escucho, ¿ah? No sabía de él. Con razón, con razón que Get Backer la otra vez me hizo un comentario diciendo Alan, ¿dónde te sentaste? Y yo no entendía qué quería decir. ¿Por qué seré tan bobo? ¿Por qué seré tan tonto? O tierno, como me están llamando, ¿no? Ten cuidado, Alan. Ahí está. Mi amigo. Grupo Ernest Cam. Él es el famoso. El único. Incomparable. Grupo Ernest Cam. Mira. Ah, aquí está. Vamos a ver, Alan. Tiene... ¿Qué es esto? No. Ya. Tienes que sentarte en una de las sillas y convierte lo que hay en otra. ¿A otra vez? Ya, ya lo vi, muchachos. Ya lo vi. No le he mostrado porque no quiero desmonetización. Ten cuidado, Alan. Sí, es el... Es el... Es el Maximus. El Maximilian. Maximilian, ten cuidado, Alan. Sí, ya entendí. Ya no me la van a volver a hacer. Bueno, sí, es un dibujo. Pero de todas formas, más vale prevenir que lamentar, pues, ¿no? Más vale prevenir que lamentar. Lo vi un ratito. Espero que no pase nada. Ay, no. Ni Dios quiera que no me desmoneticen el video o me lo tiren por gracioso. No, es que no estoy... Esto no es Twitch, creo. Vamos a volver, ¿sí? Esto no es Twitch. Si fuera Twitch, quizá habría más problemas, ¿no? Además, es... Sí, claro. Se ve como un dibujo, así que no pasa nada. Es lo que pienso. Pero ya no me están troleando, pues, muchachos. No, no, no. No me espame... Ya no voy a abrir nada. Nada que me pongan. Porque ya vi sus maléficas intenciones. Ya vi sus perturbadores... Sus perturbadoras intenciones. Así que ya no lo voy a hacer. En ese momento, Alan sintió el verdadero terror. Sí, porque algunos se pasan de madres. Yo todo inocente pensando que... Pensando que voy a encontrar algo... Pues no. Algo que aclare mis dudas, pero no de esa forma. Pero bueno, tengo que entender que el meme es así. Pues no, ¿cómo me lo van a explicar sin mostrarme esos gráficos? Ok, ok. Entendí. ¿Dónde esté a mi abrazo? El estilo Osara... ¡Lugwin! Recién que te... Verdad que recién te estoy viendo. Ay, que... Me comprenderás que soy un poquito, este... Aparte de Boomer, soy un... Soy... ¿Cómo te puedo decir? Iba a decir un Don Cecilia, pero de repente no me entiendas. Don Cecilia es el personaje este de los caquitos, de Chespirito, que era un Segatón con sus dos... Sus dos potas de botella. Soy un Segatón. Necesitaría usar lentes, la verdad. Pero si uso lentes y... Y grabo mi cara, tengo miedo de que me pase algo similar a lo de Turbito. ¿No? Que me... Que me capten ahí, que me... Que me pillen. Robando contenido de otros. Es broma, muchachos. Es broma. Es broma, por si acaso. Estas son las siete cosas más indignantes que le pasaron a Alan. Sí, porque es una... Es una trampota. No puedo hacer... ¿Qué puedo hacer ahí? O me sienten el... O me sienten el pastel o me sienten el otro. O sea, no tengo salidas ahí. No, no, no. No quiero jugar. Pues manda a otro. Mando a otro. ¿A alguien le han hecho esa broma? O sea... ¿A alguien le han trolleado con eso? ¿Y que no se haya dado cuenta? O yo soy el único... El único pan con pavo, ¿ah? Miren, y eso que yo conozco... Yo conozco bastantes memes, pero este no lo conocía, la verdad. Fácil, me sienten la torta y me como la... No, no, no. No sé. Es que... Ambas son graves. Ambas... Ambas son... Son perturbadoras. DBS KO T5. Es que la verdad, es la primera vez que yo escucho esa... Esa broma, ese meme. No lo sabía. Por eso no entendía cuando hablaban lo de la torta y cuando Gabe Baker me escribía ese comentario y decía, ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? Y pues, bueno, ¿no? Lo dejé ahí al aire. Me senté en lo otro y la torta estaba deliciosa. No sé. Bueno, bueno, un 10, un 10 para el creador de ese meme. Muchachos, ¿y qué es lo que consumen ustedes aparte de salseo? ¿Qué otro contenido? ¿Qué les gusta? Son las 2 y 23. Hasta las 3 nos quedamos, ¿sí? Hasta las 3 y luego ya damos por cerrado. He dicho, caso cerrado. Te sientas en el piso y te comes el miembro. No, pero es que no te dejan esa opción. Creo que te dicen o te sientas en la silla, pues, ¿no? Donde está el pastel. No ponen como opción el piso. Comedias, sí, las comedias son bonitas. Yo disfruto de la comedia, del horror, del suspenso, pues, historias, historias así inconclusas en que tú sacas teoría tras teoría, pues, ¿no? Verdad que no he puesto a nadie que haga, que haga el papel de moderador, ¿no? Ni siquiera sé cómo se pone. Ni siquiera sé cómo, cómo, cómo se pone. Pero es que tampoco lo he decidido. Todavía no he decidido eso del tema de los moderadores, ni nada. Incluso yo pensaba hacer mis directos sin poner a nadie de moderador, pero luego estoy hablando con unas personas y me dijeron la importancia de los moderadores y tienen razón. Si yo estoy haciendo mis reacciones, estoy hablando de un tema mientras la gente está hablando y está tirando basura, pues, ¿no? Alguien tendría que poner un alto, pues, ¿no? Si se quieren pasar de madres. Sí, hay canales de terror buenos. Sí. Everywhere. Everywhere creo que se llama uno que habla sobre creepypastas. Dogtox también es bueno, sí, pero tienen que tener en cuenta porque yo no me voy a jactar de que todo mi público, toda mi audiencia son, son mayores porque asumo que habrán también personas pequeñas. No se tienen que creer tampoco todo lo que les están diciendo, diciendo, ¿no? En esos casos. Por ejemplo, Dross ha dejado en claro que su contenido es de entretenimiento, entonces no se tendrían que creer pues todo lo que comenta. Pero, sí que es verdad que muchas de las personas pues se lo van a tragar con patatitas y todo, pues, ¿no? ¿Se acuerdan, por ejemplo, de Turbito cuando expuso a esta youtuber que no me acuerdo cómo se llama? Es una youtuber colombiana que a cada momento que sacaba un video, al menos por una temporada, mostraba ciertos clips en los que supuestamente le pasaban cosas raras, extrañas, de las cuales ella no se percataba, sí, ahí está, Lulu, las cuales ella no se percataba al momento de grabarlo. Que es algo que haya tenido un editor, pero que el editor tampoco se va a dar cuenta cuando se ve grandote cómo es que la puerta se mueve, ¿no? Mientras ella está saludando y aparte la veo como una pésima actriz. Sí, Lulu 99. Así que no te pases, es que ya, te puede atracar una vez, hasta dos, pero a cada rato no te pases. No te pases. Si algunos eran tan evidentes y si tratamos de buscarlas, si tratamos de encontrar rastros, si tratamos de encontrar rastros o tratamos de ver lo más lógico, pues puede haber pitas, puede haber cuerdas que tiren de los peluches, ¿no? Porque a veces se mostraba en la imagen en el cual el peluche se movía, pero la cámara mostraba esa parte nada más, pero nadie sabe lo que hay fuera de esa imagen. Y entonces lo más sensato es que alguien haya tirado ahí, pues, ¿no? De los peluches, de las sillas, sea gracioso, pues, ¿no? Quien se lo crea. Pero tenemos que comprender que hay muchos nenes pequeños, muchas personas que son susceptibles o son muy creyentes de eso y se van a tragar el cuento. Y si tú les dices las cosas como son o las cosas como pueden ser más evidentes, más lógicas, te insultan, te dicen, no, que tú tienes envidia de esta youtuber porque tiene más suscriptores que tú. Eso fue lo que le pasó a Turbito, pues, ¿no? Cuando la criticó. Espero que no se haya copiado el trabajo de otro. No, porque nadie se ha quejado, ¿no? El tema de plagio con Rock Paper Sheet creo que ha sido especial. Entonces, la exposición que le hizo a Lulu99, pues, creo que, creo que estuvo, estuvo bueno ese video. Le sacó dos videos. Entonces, como vieron, muchísimos, muchísimos fans de la chica que ahorita tiene bastantes, ¿ah? Tiene bastantotes. Creo que nueve millones. ¿Qué? 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 Diez millones. Diez millones. Ha subido bastante. Millón. Millón. Tiene buenas vistas, ¿ah? Incluso, más queda al asito, ¿ah? Más queda al asito. Le va bien tembopa. Se pasó un poco de insultos el Dalas de Latam. Sí, como dije yo, eh, pienso que si hubiese hecho su video de una forma más calmada, más calmada, tengan en cuenta que ese video lo hizo, eh, tuvo que editarlo. Entonces, tuvo tiempo para calmarse o para decir las cosas con más tranquilidad, pero, bueno, ¿no? Creo que, creo que le dio igual, le dio igual y sí que expuso ciertos clics en los cuales Turbito, pues, se veía, pues, ¿no? Letala, letal esa parte de las gafas. Letalísimo. Pero sí que es cierto que para todo lo que dijo, eso lo pudo haber expuesto en tres minutos nada más, pero la mayor parte del tiempo está que le dice rata, que le dice meco, que le insulta, que le insulta, que le insulta. Creo que hubiese quedado muchísimo mejor si es que exponía a Turbo con más clips, cosa que así nosotros no buscábamos. Aunque bueno, ¿no? Es parte de nuestro trabajo, pues, ¿no? Buscar los clips, pero de todas formas, pues, hubiese quedado mejor su material. Claro, no le quita su credibilidad, pero, como digo, para mí hubiese quedado mejor que no le hubiese insultado tanto, pues, ¿no? Quedaba mejor a él. Y pienso que, de todas formas, ha habido gente que ha disfrutado ese video. Porque hay gente que le gusta ver sangre, que le gusta ver insultos, como que no puede despegarse de los insultos con el salseo. O sea, piensa, este salseo tiene que haber insultos. claro, es que al momento al momento de estarle insultando constantemente, pues, fue repetitivo. Su video, pues, más de la mitad, más de la mitad fueron insultos o fueron calificativos muy fuertes. Pues sí, a ver, como yo les dije con ese tema, sí que es verdad que nosotros podemos coger clips de otros, pero, todo a su medida, pues, ¿no? Podemos coger clips de otros, pero una cosa es hacer eso y otra muy distinta es que aparte de coger los clips, te bases en el guión del otro y eso fue lo que hizo Turbo, pues, ¿no? O sea, cogió los clips y aparte era como que avanzaba y retrocedía el video porque eso es lo que se ve pues, En la toma de sus gafas que repetía básicamente lo que el otro decía que es cierto que a veces, a veces sí lanzaba uno que otro argumento adicional o se informó un poquito más en algunas partes como el típico, pues, ¿no? El típico niño de clase que le prestan le prestan la tarea para que lo haga y pues le agrega de su cosecha y saca más nota que el contenido original. En este caso serían las vistas también, pues, ¿no? Turbito al ser un youtuber más grande, pues, pues, el que tuvo mayor repercusión fue él y el otro se quedaba en la nada. Pero bueno, ahora se tiene que pelar, Turbito, se tiene que pelar. Y yo ya he dicho que lo mejor que podría ser en estos casos es salir a pedir disculpas porque si no lo van a tener con lo mismo del pueblo. Es que ahora tiene dos memes fuertes. El tema del pueblo que, bueno, también nos molestan a nosotros con el pueblo, pues, ¿no? A Focus y a mí y a Strachof. Pero bueno, a él lo molestan más como fundador. ¿Por qué hay tres dislikes Alan? Pues, no sé. Uno debe ser de MawRG1. Posiblemente. Posiblemente. Y como digo, si no se disculpa, pues, la bola de nieve se va a hacer más grande y así y así va a tener que hablar a la fuerza. como lo hizo con el tema del pueblo. Él se estaba escapando. Sí, lo mejor del video de BSK. Yo también me reí la primera vez que lo vi. Es que se ve muy descarado eso, pues, ¿no? A ver, ¿qué habrá pensado Aitoro? ¿Qué habrá dicho? No, no me van a pillar. No me van a pillar que haga esta cagada, ¿no? O qué habrá pensado, no sé, que se iba a salir con la suya, pues, ¿no? Pero hay que recordar que de esto ya se le ha acusado, pues, ¿no? Como se decía en el debate que tuvo con Shur, que está en el canal de Javi, creo, esa disputa que le acusaban de haber plagiado, pero no algo tan, algo no tan bárbaro, ¿no? No tan, no tan fuerte como esto. Primera vez que le pasa a Turbito en que se le pille, pues, con más de cinco clics, pues, ¿no? El muchacho dijo que eran trece. Yo tengo un video, creo que demora una hora, en el cual muestro clic tras clic, pues, ¿no? Las coincidencias y los aportes de Turbito o las diferencias del otro muchacho. Entonces, sí, se ha basado en los dos videos, se ha basado en los dos videos para hacer su contenido. ¿Qué Turbo Plan le regale la monetización y ya está? A ver, ¿Puede hacerlo como que no puede hacerlo? ¿Qué haría yo en esas circunstancias? O sea, ya, hagamos de cuenta que yo ya la caí. Yo ya la caí, pues, disculpas públicas y, pues, vendría a ser una opción, ¿no? De darle parte de la monetización. Ya depende, ya depende, podría ser. Podría ser, pero de todas formas, yo creo que la gente no va a estar conforme. Cuando tú tienes haters, sea lo que sea, o sea, en la forma que te disculpes, en la forma que te excuses o en la forma de cómo intentes arreglar las cosas, los haters te van a tener, te van a tener en el piso, te van a dar con palo y todo. Podría haber dado crédito, sí. Como digo, muy distinto era el caso de Naruto Fiel con Shikrek, el cual le cogía los extractos y no le daba créditos. Por mí, yo sí le daba, yo sí le daba y me evitaba problemas con su audiencia, con la mía y, pues, o sea, con ella, con su audiencia y con la mía. Pero sí que es verdad que no tenía obligación de hacerlo, pues no, si estaba haciendo un correcto fake use porque el contenido original era de Miare y si Grenet no había puesto los links de Miare. Ella lo hizo después que la acusaron o la pillaron, no es que lo hizo instantáneamente y ella cogió también extractos de un canal más pequeño que no me acuerdo el nombre exacto pero están en unos videos que he mostrado y que ha mostrado Shur también así como la miniatura también, pues, de un artista en la cual se están besando, pues, ¿no? Gross y Dalas. Ella cortó, cortó la foto en la cual se mostraba el nombre de la autora, pues, ¿no? Entonces, ella estaba exigiendo créditos cuando ella no daba créditos en lo cual se veía risible. Entonces, yo sí que la defendía en algunas partes con el tema de que yo sí le hubiese dado créditos pero también se ve muy, se ve muy, muy feo de que tú exijas algo cuando no lo estás haciendo, pues, ¿no? y sobre todo está este video que le devolvieron, por cierto, ella apeló a un video que le dedicó, que dedicó de Jordi Wilde en el cual puso ocho minutacos, ¿no? Los conocidos ocho minutacos de Sebas, creo que se llama este man que es amigo de Jordi. Ocho minutos. Ocho minutos. Eso ya no es Fair Use. Fair Use es cuando tú usas lo necesario para dar contexto al argumento que tú quieres dar. ¿No? Si, por ejemplo, Cández Pereo también tuvo ese problema. Gracias, Ariel. Créditos a secreto neto. Sí, créditos a secreto neto. Yo me acuerdo que Temporal Service sacó un video así con música, pues, ¿no? Con música el cual estaba mostrando toda la movilitud a Word y al último ponía créditos a secreto neto. Me maté de risa. Me maté de risa, en serio. Ya, pero ¿qué les estaba diciendo? Que ella no da créditos a un canal más pequeño el cual extrajo los clips del video de Jordi y los hacía pasar como el suyo. Entonces, ¿de qué estamos hablando ahí? Pero, ya bueno, como decía, Naruto es fiel, digamos que digamos que no tenía obligación, ¿no? No, te etiqueten un meme en Twitter. No lo voy a ver, no lo voy a ver porque por ahora no. Lo voy a ver luego de terminar la transmisión porque siento que me van a trolear. Ah, José Vas, José Vas, yo estoy llamando Sebastián. Ya, disculpen. Sí, es José Vas, José Vas, disculpen. Una bobada mía, una bobada. Sí, de la marca de agua, sí, un poquito, un poquito desconsiderada, un poquito, no sé. Bueno, pónganle el calificativo que quieran, pero estaba grandotote, ¿no? En el medio. Era provocador, era provocador, como diciendo, mírame, mira esta marcota de agua y lo hago porque se me da la gana. Una referencia nomás. Igual, igual, lo voy a ver luego. En estas circunstancias me dicen, no confíes ni en tu peor enemigo. A ver, ¿cuánto vamos, muchachos? Hola, Glaciar. Glaciar, ¿cómo estáis? Se lajea, ¿eh? Hola. Se lajea, no. Se lajea, ¿eh? Sí, dame, 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 Alan puede ser cantante a los 32 años, Alan puede ser lo que sea a los 32 años. Lugwin, Lugwin, amigo mío, eres un pan de Dios. Te veo, te veo, este, después de tiempo. No, aunque te vi la otra vez también, ¿no? Pero, antes, antes juraría que te veía más seguido. Pero supongo que tienes que estar en tus cosas, pues, ¿no? Tienen cada uno en lo suyo. Hazte un cover, papu. No sabría decirte. Puede ser, puede ser, como modo de troleo, ¿no? Como modo de troleo, modo de pasarla bien un rato. Esto no sé qué significa. Lo que me pregunto es si estará, si estará trazado en el directo. Me parece que un poquito. La vida es una lenteja, o la tomas, o la dejas. Buen dicho, ¿eh? Buen dicho, amigo mío. Y bueno, ¿no? Pues, como les digo, yo, yo pienso que Turbo sí, sí tendría que, que salir a disculparse, al menos hablar del tema. No lo puede pasar por alto porque si no va a suceder lo mismo que con el pueblo. No estaba molesta y molesta. Cada video que subía, pues, le decían, le repetían lo mismo del pueblo. Entonces, él lo sacó a flote en un video que le dedicó a Dalas, mencionó lo del pueblo. Que claro que se desvió un poquito, A las finales, pues, dijo que no, que no iba a tener el debate, pero tuvo, tuvo que hablar del tema. Va a pasar lo mismo, creo. Y esto es más grave, creo, ¿no? ¿Qué ve más grave ustedes? ¿Que se haya por, que se haya acobardado, así vamos a llamarle, en el tema del debate? ¿O qué? O que haya plagiado. Yo le veo más grave el tema del plagio, pues, ¿no? Jaja, dos horas treinta minutos para ver un video de veinticuatro minutos y tocamos temas que nada que ver. Sí, no, muros. Es mi error. Es mi pinche error que tengo. El directo de la vez pasada demoramos más, estuvimos como tres horas, ¿no? Porque empezamos como a las, ¿o no? Sí, dos horas y media más o menos. Dos horas y media fue. Empezamos como a las tres de la mañana aquí en Perú y lo terminamos como a las cinco y media. Y si hubiese sido más temprano, yo le seguía, creo. Le seguía, seguíamos conversando, hablando. El plagio, sí, yo también lo veo más grave el plagio. ¿Por qué? Porque a la final es el tema del debate, pues, es algo que le concierne a ellos dos. Si él quiere, si él quiere debatir, pues, ya. Y si no quiere debatir, pues, se respeta, pues, ¿no? Pues, se respeta y ya. Ay, DVSK. Muchas, muchas gracias. Esos comentarios hacen que se haga mi tarde más bonita. Que se haga más bonita. Y no se ha desconectado el audio, ¿no? Esta vez no se ha desconectado. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? ¡Holi! Un saludo para ti. Un fuerte abrazo al estilo Saru. Muchachos, no se olviden de darle su poderoso light nivel ultra instinto, ¿ah? Antes de que se vaya. Antes de que se vaya, no olviden darle su poderoso light nivel ultra instinto. No todavía muy bien la verdad. Sí. ¿Y qué movidas nuevas hará? No sé, pero no sé si ustedes lo sentirán. El audio 10 de 10. Pues genial. No sé si ustedes lo sentirán, pero yo creo que el último mes del año, pues así de la nada comienzan a nacer nuevas polémicas. Ya que vamos a empezar diciembre, no sé, siento como que la gente se va a pelear por las puras. Va a buscar pretextos para encontrar polémica. Creo que empezando por mí, ¿ah? Muchachos, les voy a decir la verdad. He esperado que llegue el mes de diciembre, el mes de la navidad, el mes de la noche de paz, para así iniciar una nueva controversia. ¿Con quién? Adivínenlo en nuestro próximo y emocionante episodio. No, ahora es el light al estilo Goku con Susano. Susano. Naruto. Estábamos hablando un poco de Naruto la vez pasada, ¿no? Que les decía que Boruto yo no he consumido. Algunos me dijeron que Boruto, pues apesta, otros me dijeron que más o menos, otros me dijeron que bien, pues no sé, no sabría decirles porque no, no lo he consumido. Naruto sí que he visto y pues mayormente les diría que me gustó bastante, pues Naruto Shippuden, la pelea de Pain con Naruto, o sea, legendaria, legendaria, la pelea de Jiraiya con Pain también, cómo pudo él detectar su punto débil y cómo mandó a los sapos, pues no, a que le pasaran la información a Naruto, aparte de, de, este animalito, pues no, un gusanito blanquito que era de Tsunade, Boruto es, no sabría decirte, no le he visto, no le, no, no le he consumido, pero a ver, si alguien me comenta un poquito, se supone que Boruto va a tener que ser más fuerte que Naruto, pues no, porque él, él al ser el personaje principal, pues tendría que superar a Naruto, pues no, pero Naruto, Naruto ya era un capo, cuando, cuando ya derrotan a Madara, pues no, y cuando derrotan a Kaguya, pues ya era un capo, cuando pelea con Sasuke y todos los ataques que tenía, o sea, de lo que, él empezó siendo un perdedor, porque esa era, empezó siendo un perdedor, un, un, un niñato, que necesitaba atención, entonces, trataba de, trataba de llamar, la atención con, con la gente que lo rodeaba, pero de todas formas, eh, digamos que si tenía, si tenía, si tenía lo suyo, pero era un incomprendido al principio, ah, si, es muy posible, si, eso es lo que, lo primero que se me viene a la cabeza, que en Boruto, como, como él es el principal, y debe tener sus amigos, pues no, que no tiene nada que ver con, con Naruto, Sasuke y todos ellos, aunque creo que si salen, pues pienso que, eh, a ellos los deben haber nerfeado, supongo que alguien, que, aquellos que han consumido Boruto, pues, eh, me podrán, me podrán decir si es cierto, no, pero eso sí, esa es una impresión que yo tendría, que deben haber nerfeado, así como por ejemplo, en Saint Seiya, Omega, no sé si habrán visto, pues, bueno, yo prefiero obviamente, en Saint Seiya, el primero, pues, ¿no? El de la saga de Hades, legendaria, y el Saint Seiya, Omega, pues, ¿quiénes eran los principales? Era Koga, en Dimitri, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes hermano, todo bien, nada bien, cuídate mucho, un abrazo fuerte al estilo Zaro, eh, y que la fuerza del cosmos, te acompañe, ¿sí? Ya, como decía, pues, en Saint Seiya Omega, el principal era Koga, y sus, y sus demás compañeros, que ya ni me acuerdo los nombres, o sea, sí le he visto, Saint Seiya Omega, para, para cumplir, algunas cosas sí me gustaron, pero la mayor parte, mayor parte del anime no, entonces nerfearon, nerfearon a los, a los personajes principales, pues, ¿no? me hubiese gustado ver a Sean, y al Cisne Yoga, con armaduras también doradas, ¿por qué ellos no? ¿por qué ellos no? Y, Shiro, sí, ah, Iki, Iki sale con su armadura de bronce, normal, sí, es que, es que por ejemplo, la primera, la primera saga, la de Marte, pues, Monse, Monse, no me gustó, no me gustó, como que ya se puso un poco más interesante, con palas, ¿no? Con palas en que salía, Saint Seiya, y se salió, ya se había salido de la friendzone, porque andaba solo, andaba solo él, él mismo era, y para qué, muy fuerte, pero, pero de todas formas, no me gustaban los diseños, los gráficos, podrían haber sido, en base, a, a los mismos del Saint Seiya, del, de la saga de Hades, pues, ¿no? Pero hay que entender que se cambia de diseñador, se cambia de, se cambia de productor, o se cambia de, de personas a cargo, ¿no? Entonces, pues, ni modo, ni modo, nunca vi, o mena, me gusta el lienzo perdido, de los cambas, de los cambas buenazo, sí, ahí, digamos que los caballeros de oro, pues, estuvieron, estuvieron mamadazos, ¿no? El, el caballero de Pisces, ay, aquí siempre me confundo, si es Alfavica, o Albafica, me confundo siempre, no sé por qué, muchachos, ya, pero la cosa es que este caballero de Pisces, sí, como que sí, se había ganado su título, ¿no? Su título es el caballero dorao, que se enfrente con Minos, y pues se lo llega, se lo llega a madrear, pues, ¿no? Claro que los dos caen, pero lo llega a vencer, lo llega a vencer con el, el Bloody Rose, Albafica, ¿no? ¿Qué me confundo? Alfavica, Albafica, pero, bueno, ahí está, ahí está, que su cuerpo estaba, estaba ya lleno de, de veneno, ¿no? De veneno, hermoso, bueno, siempre el caballero de Pisces, se ha caracterizado por ser el caballero más hermoso, pues, ¿no? El caballero más bello, que incluso me acuerdo, cuando está peleando con Minos, ¿no? Que voy a dañar tu hermoso rostro y todo esto, claro que más femenino se ve, eh, o más andrógeno se ve, el caballero de Pisces, pero de la era de, de Seiya, de Sean, de Iki, ¿no? Este no tenía los labios pintados, pero sí, sí que se llegaba a notar que, que supuestamente, ¿no? Como dibujo ahí, eh, era bello, pero sí, un capo, ¿eh? Un capo, ese, ese Pisces, se llega a bajar a uno de los tres jueces del infierno. En cambio, si lo comparamos con el Pisces de la saga de Hades de Seiya, pues, de Seiya, ¿qué puede decir? Pues, ¿no? Le faltaba bastante, igualito con el caballero de cáncer. Seikishi, ¿no? ¿Cómo en el ataque? ¿El ataque de cáncer? Seikishi, meikai ha. A ver, me lo dicen en la cajita de comentarios, ¿sí? Porque no me acuerdo bien cuál es, cuál es la primera palabra. Seikishi, meikai ha. Meikai ha, así es. Pero bueno, manigoldo, sí, manigoldo también. Hace que no me dé vergüenza ser cáncer. Ah, eres cáncer, Luke Wing. Yo soy acuario, muchachón. Yo soy acuario, así que cuidado con mi ejecución de aurora. Sí, muy buena onda el Pisces. Y manigoldo también. Un capazo. A comparación, pues, ¿no? De Máscara de la Muerte. Pues digamos que dan un poco de crinche, pues, ¿no? Máscara de la Muerte y Pisces, cuando se las parte Mu, y luego, luego van contra Radamantis, y Radamantis se las parte. O sea, solamente salen para, solamente salen para rebuznar. Más repercusión, más relevancia, pues, tienen Capricornio, tienen Acuario, mi signo, ¿cómo les digo? Mira, he dicho mi signo. Mi signo me hace acordar a Missy. No, no, pero cuando le digo mi signo, me estoy refiriendo a a quien yo soy Acuario. Ah, es del original. Eres Acuario. Pues, chócatela. Chócatela. ¿Quién es mi, ¿quién es mi caballero dorado favorito? No sé, muchachos, no quiero entrar en controversias. A mí me gustan bastante Mude Aries, Shaka de Virgo, Saga también, sí, pero a veces me pongo a discutir, por ejemplo, o con mi hermano, o con un amigo, sobre quién es más fuerte. Pues, ¿no? Ustedes saben que hay una serie de controversia entre los shakistas y entre los sagistas, ¿no? Por ver quién es el más fuerte. Yo siempre lo molesto con que Shaka, pues, tiene más hazañas. Tiene más hazañas y tiene más cositas del cual se le puede dar mérito, pues, ¿no? Pero sí que es verdad que en la historia, en el manga, pues, el autor ha sostenido que los caballeros de Géminis son los más poderosos. Por otro lado, dicen que Shaka es el más cercano a Dios, pues, ¿no? Entonces, ahí como que se quieren agarrar los shakistas y hay una gran batalla, ¿no? ¿Por quién ganaría? Shaka tiene más variedad de ataques. Ayoria también es bueno. Ayoria también es bueno y fuerte. De hecho, cuando se pelea con Shaka, sí que es verdad que Shaka no recurre a su tesoro del cielo, pero, al menos, como que le hace peleita, ¿no? Le hace peleita para el guión, ahí, entre Shaka y Ayoria, que se dan. Se dan, los dos salen disparados, ¿no? Disparados por los aires y ahí es donde Saga, pues, ¿no? recurre al Satán Imperial y controla a Ayoria, pero Ayoria también es muy fuerte. De hecho, Aldebaran podría decir que también es muy fuerte, porque su ataque es uno de los más poderosos, según lo que se dice en los, en las revistas oficiales de la Shonen, dice que es el, que es uno de los caballeros más fuertes, o sea, con los ataques más poderosos, su gran cuerno, que es como uno de los más rápidos, pero sí que es verdad que, en base a los guiones, en base a las historias, pues, ay, no lo han hecho quedar muy bien parado, que digamos, ¿no? Next Dimension, sí, no lo han terminado, pues, ¿no? No lo han terminado y cada capítulo que sacan, pues, se demora no sé cuánto, creo que sale una vez cada tres meses, ¿no? Los capítulos, legendaria esa pelea, ¿no? Por ejemplo, de Shaka de Virgo con el otro, el otro caballero de Virgo, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? A ver, recuérdame el nombre, muchachos, el nombre, muchachos, del caballero de Virgo de la, de la anterior generación, se me ha ido el nombre, el que abría la boca, abría la boca para ser el, el ungío y Shaka hacía el agio, ¿cierto? O sea, él hacía la, él recurría a la destrucción abriendo, abriendo la boca y Shaka al abrir los ojos, pues, eh, él simbolizaba con eso la creación del universo y supuestamente cuando chocaban esos dos poderes, pues, se iba todo al carajo, pues, ¿no? Pero no me acuerdo el nombre, muchachos, recuérdame el nombre o lo buscamos. Shijima. Shijima. Gracias, muchachos, por habermelo dicho. Va a terminar el manga cuando termine los Simpsons. Sí, muchos se demoran y como que nos dejan con las ansias, ¿no? De querer saber más. Es como un salseo, un salseo en el cual quedas inconforme porque hubieron muchos cabos sueltos. Como por ejemplo, ¿quién filtró los audios? Uno no sabe, uno no sabe quién fue. Bueno, es un poco distinto, ¿no? O sea, aquí no termina la historia. Aquí no termina la historia y estamos en la expectativa, pues, ¿no? Porque pueda suceder. Pero sí, o sea, tiene para rato, tiene para rato, pero, pero muy buena esa pelea, De Shijima con Shaka. O sea, por eso es que me gusta Shaka, de que es un personaje que incluso muerto, incluso, incluso muerto, tiene el potencial para batallar 200 años atrás. Es impresionante de morirse e irse a los infiernos, pues, ¿no? A batallar a Hades. Aunque, bueno, no llegan a pelear, pero ese es algo. Pero sí, sí que sería, sí que sería un verdadero hype que pelearan, ¿no? Saga y Shaka. Porque, claro, me dirán, no, pero si Shaka ya demostró ser más fuerte que Saga cuando ellos intentaron pasar las 12 casas. bueno, no es tan cierto tampoco eso. Porque según en el anime, sí que se ve que Shaka como que puede controlar a Kamus y a Shura. Y luego, pues, recurre al tesoro del cielo, pues, ¿no? Pero en el manga es un poquito distinta la pelea. En el manga, sí, incluso, le llegan a congelar la pierna, ¿no? Por el ataque de Kamus. Entonces, él no puede, de ninguna forma batallar contra los tres. Pero en las dos versiones sí que es verdad que él usa el tesoro del cielo y, pues, ya los tiene en sus manos. Tiene en sus manos a los tres, ¿no? Y ya no podían escapar. Supuestamente, con ese ataque, tú no puedes ni atacar ni defenderte. Pues, no, entonces no tenían de otra y si no fuera porque el mismo Shaka les dice, pues, no, la única forma de que puedan vencerme es recurriendo a Latina Exclamation. Si él no se los hubiese dicho, pues, posiblemente, él lo hubiese ganado. Pero, pero también es cierto que él quería, él quería morir para irse a batallar contra Hades, pues, ¿no? Para obtener la octava conciencia. Pero una pelea más legal, pues, sería desde el inicio, pues, ¿no? Un Saga versus un Shaka. Sin trampas. Porque ambos son muy buenos. Por ejemplo, Saga, cuando se pelea contra Iki, en el manga lo mata, supuestamente. Lo mata, le da, le da unas buenas hostias, se la parte, se la entierra de pies a cabeza. Bueno, en el anime también, pero en el manga más. En el manga más, y como sabrán, Iki cuando se peleó con Shaka, pues, no es que lo venza, pero sí lo logra neutralizar cuando éste se deja quitar todos los sentidos para así generar más cosmos que Shaka. Y se lo lleva, pues, ¿no? Al fondo del abismo rocayoso. Se lo lleva. Pero, pero nada más lo neutraliza. Y luego, eh, Shaka tenía el potencial para regresarse solo. Solamente que le pide a Mu que lo traslade a él y a Iki, porque él no podía hacer eso. Como Mu supuestamente tenía el potencial, o tenía la habilidad de trasladar la materia, pues, era el único que podía jalarlos a ambos. Pero Shaka podía regresarse por sí. Pero, entonces, ahí lo que se entiende es que, así como Iki pudo neutralizar a Shaka o pudo hacer algo y al tener un combate contra Saga que supuestamente ha sido después que la pelea con Shaka pues ya tenía que haber tenido ciertos conocimientos o cierta fuerza, cierto poder para pelear contra él. Pero aún así se la parten, pues, ¿no? Y Cannon también es un capo. Cannon también es un capo. Pero, claro, Saga es un poco más, pues, ¿no? Samurai X también es bueno. Amatakeru Ryunohirameki Batusai, ¿no? Momento monólogo de Alan, al parecer. Ah, sí, ya no voy a estar hablando, ¿sí? Ya no voy a estar hablando como estúpido, ¿sí? A ver, voy a leerles un momentito, muchachos. Ahora, ¿de qué andamos hablando? Fui por algo y me perdí en el sendero de la vida. Estábamos hablando un poquito de animes. O sea, cuando reaccionamos a un video, pues, tocamos al CEO, pues, ¿no? Tocamos al CEO, pero cuando estamos en el tiempo libre, pues, hablamos de varias cosas, pues, ¿no? Un otaku, pues, no sé si podría definirme como otaku, pero, ah, sí, Cannon con la voz de Goku. Sí, buen ardo, ¿no? Oye, que Mario Castañeda le ha puesto voz a no sé cuántas personas, por ejemplo, a Jim Carrey. A Jim Carrey, pues, en la mayor parte de las películas se escucha la voz de Mario Castañeda. ¿Y para qué? Le queda genial. Le queda genial y sí, creo que le sentaba bien a Cannon su voz cuando pelea, ¿no? Contra Iki. Iki Ave Fénix. A cada rato le decía Iki Ave Fénix. Él hacía el triángulo dorado. El triángulo dorado a comparación de saga de Géminis que él hacía a otra dimensión. Fairy Tail, te digo que no lo he visto, pero sí conozco gente que lo ha visto y me han hablado bien de ese anime. Es un anime, ¿correcto? Sí, porque eso es lo que me han dicho, pero no lo he visto. No lo he visto. Si es corto, puedo mirarlo. ¿Cuántos capítulos son? Ya si me dices que son 800, 900 capítulos como One Piece, pues... Ahí no voy a poder hacer nada, pues, ¿no? Alan, tú que eres más grande si recuerdas un anime que se llama Beta X... ¿Beta X? No lo recuerdo. O se me habrá pasado. Se me habrá pasado o de repente lo habré visto y no me acuerdo. Ah, es un shonen y no es corto. Ah, ya, entonces estamos hablando de 15 capítulos, por ejemplo, 15, 20 capítulos. Pero no, no lo saco, Beta X. Es que bueno, ya, puedo ser un boomer, puedo tener más de 30 años, pero hay algunas cosas que sí, pues, me puedo haber pasado desapercibido. Luis, no, estoy decepcionado, amigo mío, estoy decepcionado. A ver, muchachos, ¿cuántos vamos, verdad? Vamos a llegar a las 3 horas, muchachos. 10 minutos y nos vamos porque tengo este, tengo que acomodar unas cositas, tengo que alistarme para hacer, para hacer, unas cositas, ¿no? Unas cositas. Pero la he pasado genial, la he pasado genial como siempre. Es un honor, es un gusto tremendo tenerlo siempre. Me agrada mucho cuando hago mis directos y veo esta clase de mensajitos muy bonitos, muy tiernos. No lleguemos a crear toxicidad, muchachos. Si alguno, por ejemplo, tiene ciertas indiferencias o tiene ciertas inconformidades con cierto YouTube, pues, no quisiera que lo, no quisiera que lo, que lo hagan sentar, no quisiera que lo expresaran aquí. De la forma más despectiva posible porque luego se la van a agarrar conmigo y no creo que quieran eso, ¿verdad? No creo que quieran eso. Porque puedo comprender, puedo comprender que no te pueda caer un YouTuber o te pueda, no sé, puedas pensar que que está equivocado, pero, pero bueno, puedes decir las inconformidades pero sin insultar, ¿no? Sin insultar o burlarte de cosas ya muy bajas. Eso no, eso no, muchachos. Pase amor, sí, pase amor. Yo quiero darles mucho amor, muchachos. No me voy a cansar de darles amor. Alan puede hacernos llorar a los 32 años? No, ¿por qué? No, no, este canal no es para llorar, no es para, no es para estar contando cosas penosas como mi canal, ¿no? El canal penoso. Pero yo tomo esto del canal penoso con humor, ¿ah? Buenos con todos amigos y compañeros esclavos de Latam, les saluda su canal penoso favorito, ¿cómo les ha ido? O sea, yo lo tomo de la, de la forma más tranquila posible, pues no, no me siento mal por eso. Sale, y como digo, no sé si en algún momento vaya a subir esos videos que les he comentado de mi actuación. A veces, a veces me dan ganas, me dan ganas de subirlo para que le echen un ojo, no sé. Pero luego, luego, luego me, me pongo a pensar y digo, no, y si no les gusta o, o se ríen mucho o me sacan mucho meme, no sé. Ya estamos en los, en los últimos minutos, muchachos. Vuelvo a repetir, son lo máximo, son lo máximo, gracias a ustedes, todo esto es posible. Bueno, gracias a Naruto Fiel, gracias a, a, a Tío Focus, a Tío, a Tío, será la izquierda, pues, tengo este público tan, tan fenomenal, tan bonito. Espero seguir viéndolos. Posiblemente, para el mes de enero, el contenido de un giro de 180 grados, no estoy seguro, es muy posible, es muy posible, muchachos. Lo he pensado mucho, lo he pensado mucho, como les digo, yo soy una persona muy indecisa, que, como una mujer cuando va a hacer sus compras, ¿no? Pero, ya está casi, ya está casi fijo que para enero, pues, vaya por otros rumbos. Puede ser, puede ser que en otro canal, o sea, toque toda la temática de películas y siga haciendo salse aquí. Pero ya serían reacciones, nada más, pues, ¿no? Porque ya no me alcanzaría el tiempo para nada. Ya no me alcanzaría el tiempo para nada. Entonces, sería contenido, como quien dice, de reacciones a las cosas más, más llamativas. Ya me enfocaría más que todo en las películas. Era algo que yo quería, que yo quería hacer. Y digamos que, esta situación, estas cositas, pues, las estoy tomando como pretexto. Aún no está nada dicho, no sé, es algo que pase algo mágico y me va a cambiar de parecer, pero no, por ahora lo veo así. Creo que tu manera de abordar los temas de salseo es diferente. ¿Diferente en qué forma? ¿Algo bonito? ¿Algo malo? ¿Algo más sano para mí? Sí, o sea, si lo vemos de un lado objetivo, sería más sano para mí porque ahí no tendría muchísimos haters. Pues no, porque estaría haciendo resúmenes nada más. Pero sí que es verdad que pienso que, pese a que yo me mude de rubro, estarán las personas que me estaban tirando basura o me estaban tirando hey por las controversias que he tenido y vayan a consumir mi nuevo contenido para decirme que me mudé del salseo a lo otro porque perdí, porque fui derrotado o algo así, ¿no? Es posible, es posible que me lancen bastantes de esos argumentos, no pasa nada. Haz directos en Facebook, ¿cómo se hará eso? No sabría decirte. Es que yo pienso que sí, las críticas que yo he hecho pues las he tratado de hacer de la forma más objetiva que he podido en base al respeto, no he insultado a nadie. Sí que es cierto que se pueden ver quizá un poquito ofensivas para los afectados pero por los memes quizá, ¿no? Pero bueno, son memardos, ¿no? Son memardos a veces que me marco para tratar de causar más entretenimiento o que sea un plus o algo que les llame la atención y hacer más ameno el contenido, pues, ¿no? Pero nunca he insultado, no, no, no voy a decir que nunca. Sí que le he hecho en el momento que me han sacado de mis casillas, por ejemplo, en Twitter, pero algo leve. ¿Eres tonto? Algo así, ¿no? ¿Eres tonto? ¿Eres bobo? Pero a más, a más no he llegado. A más no he llegado. Algunas variaciones, ¿no? Algunas variaciones pero no nada, no nada más. Y me molesta así un poco, ¿no? Me disgusta que que algunas personas no se tomen bien las críticas. No se tomen bien las críticas. Por ejemplo, yo reaccioné a una crítica que me hizo Rich, Rich el crítico, pese a que ese video no me favorecía porque me decía muchos puntos malos como por ejemplo que al dejar de hacer mis videos editados pues recurrí a hacer cosas más fáciles pues, ¿no? Como las video reacciones y tenía razón, pues, ¿no? Tenía razón, bueno, si gustan ver el video pues, ¿cómo se llama? Mi primera crítica, algo así. No me acuerdo cómo se llama el título pero yo no me molesté con él, para nada. Si me está diciendo cosas que son verdad o hagamos de cuenta que no me está diciendo la verdad y simplemente me está dando su punto de vista yo tengo que respetarlo, pues, ¿no? Y si no me está ofendiendo, o sea, no me está injuriando, no me está insultando, pues, no pasa nada, es su opinión. Incluso discrepé unas cosas, unas cosas pero todo con, pero todo con el debido respeto. Pienso que así se deberían tomar las críticas, pues, ¿no? Porque la crítica, quiera o no uno, es legal. Es legal y uno tiene que aguantarse supuestamente cuando está metido en esto, ¿no? Ya bueno, sí, payaso, pero, a ver, como digo, tonto, bobo, payaso, o sea, ¿lo ven muy fuerte eso? ¿Ven muy fuerte ese señalamiento? ¿A comparación de otros que he escuchado? ¿En serio me van a comparar payaso, tonto, bobo, cuando ya he sido provocado, cuando ya he sido provocado, por otras cosas que son muchísimo más fuertes, por favor. Igual debería saber que todo ese entretenimiento es algo así. Sí, sí, no pasa nada. Pero también dicen que el salseo ha cambiado y ahora se ha hecho peor. Yo no creo eso. Yo creo que el salseo siempre fue así. Que siempre fue así. Siempre, siempre hubo, siempre habían capítulos en donde se marcaba más toxicidad. Así es, así es. Depende, 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 hay algunas cosas que sí te podrías tomar en serio y otras no. Si son insultos constantes, pues, ¿cómo no quieren que me lo tome, que me lo tome en serio? Pero aún así, aún así, cuando yo he hecho mis reacciones, por ejemplo, bueno, no quiero decir el nombre, cuando he hecho mis reacciones en que me han insultado, yo me he reído, me he reído con los insultos. No me van a decir que no, ahí tienen mis reacciones. Cuando me están, cuando me están insultando o me están haciendo señalamientos despectivos, yo me río. ¿Por qué? Porque los insultos me dan risa. Yo soy así, me río por lo que sea, me río por lo que sea, pero eso no quiere, pero tampoco quiere decir eso que no me pueda, no me pueda afectar, pues, ¿no? Puede ser, sí, puede ser, claro, que lo haga para sacar polémica. Sí, sí, Melacio, puede ser. Ahora todos son querellas, ahora todos son querellas, ahora todos son denuncias. Yo no conocía que los chismes, yo no conocía que los chismes se llamaran salseo hasta que apareció Don Dallas versus Mear. Es que eso marcó, marcó un antes y un después. Digamos que esa fue, esa fue una de las primeras ocasiones en las cuales se veía el salseo envuelto a algo súper tedioso, muy polémico, o sea, estamos hablando ya del ámbito legal, algo serio, algo en el cual un youtuber, pues, podía dar a prisión por una acusación muy grave. Bueno, una acusación no, acusaciones, ¿no? Cuando se juntaron las otras chicas. Entonces, ahí el error de muchos, de muchos también, ¿no? Que se dejaron llevar por lo que decía la gente y pues, ahí empezó la movida. Empezó la movida y a partir de ahí creo que sí hubieron más cosas, más controversias, más polémicas en que se recurría a la querella y a todo eso. Pero no sé, muchachos. Ya ves, como les decía, vamos, ya, tres horitas. Creo que lo dejamos aquí, muchachos. Esto ha sido todo por el, por el directo. Voy a cortar los estratos para subir nada más, o quieren que suba todo, quieren que suba todo. O sea, voy a cortar dos partes, una que es del tema de MAU RG1, el otro de la señorita, y también haré. Y el otro, pues sería esto, ¿no? La plática que hemos tenido de random cosas. No, Melasio, a ver, lo que pasa es que yo antes del Tool Award, si tú te fijas en algunos, algunas publicaciones que yo he hecho en mi pestaña de comunidad, yo ya tenía pensado hacer algo diferente. ¿Por qué? Porque también también me gusta bastante el otro ámbito de las películas. Incluso podría ser anime. Podría ser cosas de anime, pero bueno, me he decidido por lo otro. Que les vuelvo a recordar, les vuelvo a recordar que yo soy algo indeciso. No es muy indeciso. Entonces, no es algo que lo esté tomando nada más de como único pretexto la pelea que he tenido. No, era algo que yo ya consideraba, antes del Tool Award, incluso, porque ahí están las publicaciones en la pestaña de comunidad. Que los acunté en una última publicación. Entonces, digamos que todo ha sumado. Ha sido algo acumulativo. Ay, ya se me ha grabado con estos últimos diez minutos. Posiblemente, posiblemente, no me extrañaría si le pasaran el chisme de las cosas que pueda hablar, pues no. Pero, o sea, estoy hablando aquí de lo que me salga de los huevos, pues no. Un rato hablo esto, un rato hablo de Turbo, un rato hablo de tu Cosmópolis como hace rato. Pero ya, ahí cerramos, muchachos, cerramos. Esto ha sido todo, esto ha sido todo. Muchísimas gracias a todos los presentes. Los quiero un montón. Los quiero un montón. Espero verlos pronto. Ya nos veríamos el lunes, creo, o posiblemente mañana, no estoy muy seguro. Yo les aviso o en la pestaña de comunidad o en una publicación de Twitter, si no me siguen por Twitter me pueden seguir en Twitter. Sí, en DBSK, cuídate mucho, Melacio, amigo, cuídate mucho, Oscar G, Chaucito, Sebastián, supongo que querías poner Sebastián, ¿no? O Sebastián, así querías ponerlo. Bueno, Sebastián, cuídate mucho, Leon, Red Crown, cuídate mucho, amiguito mío, yo no te encontrarás, cuídate mucho, Luke Winmayor, el pavo real, cuídate mucho, Naumuru1, Abelino, un abrazo fuerte para ti, Fátima, Romy, todos muchachos, son los máximos, ustedes, Abby Martínez, sí, cuídate, cuídate un montón, Brittany, son los máximos, Pando, Pando, ahora sí. Chau. Chau.